¿Qué tal familia? Por parte de Familia de Dios, si quieres más información puedes encontrarla en la parte de abajo aquí en la caja de descripción y podrás tener más informes, ¿va? Y vamos a empezar analizando este pasaje que realmente trae a cada uno de nosotros un gran contentamiento, trae confianza, trae certeza, ¿sí? Primero, trae confianza de quién es nuestro Dios, ¿sí? Trae certeza de lo que Él hace, hizo y va a hacer, pero también afirma mucho nuestra fe, ¿sí? Y trae consigo también este salmo lo que es esperanza, ¿sí? Para lo que sigue haciendo al día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, este va a ser un capítulo donde nosotros vamos a poder reafirmar estos puntos, ¿sí? Te pido de favor que te pongas cómodo, ¿sí? Y que estés muy atento y listo para aprender más de la Palabra de Dios. Así que, hermano, vamos a iniciar leyendo todo este salmo. Amén. La Palabra de Dios nos dice Grande es Jehová y digno de ser, en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios es su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y viéndole a ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de una mujer que da luz. Con viento solano, quebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrarán el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y me encanta realmente cómo es que inicia el salmista. Podemos ver cómo él afirma y dice, grande Jehová. Y realmente esto es algo que nosotros tenemos que analizar y ver. Porque realmente la grandeza de Dios es inmensa. Podemos decir que es inescrutable. Es decir, que el conocimiento humano aún se queda muy, muy, muy limitado. ¿Por qué? Porque Dios es realmente inmensamente poderoso. ¿Sí? Y nuestro conocimiento, que nosotros podemos verlo, sería únicamente como la sombra, ¿no? Esto es a lo que se refería Albert Einstein, ¿no? Al decir que realmente nosotros apenas podemos descubrir lo que es sombra de lo que es, ¿no? Aún con todas estas teorías revolucionarias que traía Albert Einstein, ¿no? Como la teoría de la relatividad que permitió avances muy, muy tremendos, ¿no? Pero realmente apenas podemos nosotros vislumbrar un poco del poder de Dios. Y muchas veces el problema es que a veces nos quedamos nosotros ciegos, ¿no? Ante este poder y majestad, ¿no? Porque realmente el poder de Dios es algo que es razonable, que es demostrable y que es evidente. Pero muchas veces nosotros somos como que lentos, somos torpes y no podemos verlo. Pero realmente, absolutamente nadie creería, ¿sí? Por ejemplo, que el cuadro que tengo aquí atrás se creó solo, ¿no? O que cayó pintura, ¿sí? Y que cayó de una manera tan ordenada, ¿sí? Que se encuentra con diferentes límites, diferentes tonos, diferentes texturas, ¿no? Diferentes tamaños. Absolutamente todo tiene un diseño que es intencionado. Lo mismo sucede con nuestro planeta Tierra, ¿sí? El cual tiene un diseño intencionado. Se encuentra a una distancia perfecta de lo que es del Sol. Pero si nosotros moviéramos la Tierra tan solo un poco, ¿sí? Si la alejamos un poco del Sol, ¿sí? Estaríamos nosotros con inclemencias climáticas tremendas, ¿no? Y estaríamos pasando fríos que no permitirían el desarrollo de la vida tal como la conocemos el día de hoy, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la acercáramos un poco más? Esos cambios climáticos seguirían existiendo. E incluso nosotros podíamos tener temporadas tremendas, ¿no? ¿Te imaginas estar con temperaturas de 45 grados todos los días o 50, 60, 60 grados que hay incluso en algunas zonas de Estados Unidos, ¿no? En los desiertos, ¿no? Que nosotros podemos conocer, ¿no? Todas estas cosas están hechas con un diseño intencionado y están en una perfección, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, por ejemplo, la delimitación incluso de los mares, ¿no? Cómo no se mezclan esas aguas, ¿no? O cómo podemos ver que sigue habiendo esa expansión en el universo. Realmente el poderío de nuestro Señor y Dios es algo que es tremendo, pero que es intencionado. Al hombre es totalmente intencionado. Todo dice que tomó todo un día, ¿sí? De esa creación, ¿sí? En donde dijo, y haya peces en el mar, ¿no? Animales en la tierra, ¿no? Y aves en los cielos, ¿no? Y lo habla de una manera general, ¿no? Pero me encanta cómo es que Dios tomó un pleno cuidado con el hombre, ¿no? Y dice que lo formó Él con sus manos, ¿no? Y que sopló aliento de vida en Él, ¿sí? Todo esto tiene una intención, y a diferencia de lo que dice la filosofía clásica, ¿no? En la cual mencionan que Dios no tiene tiempo para estar inmiscuida en los negocios de los hombres o en los asuntos de los hombres, esto es algo que es totalmente errado, porque nosotros hemos podido ver, ¿sí? De una manera razonable, demostrable y evidente, cómo es que Dios está inmiscuida en la vida de cada uno de nosotros. Y por todas estas cuestiones, nuestro Dios debe de ser en gran manera alabado, ¿sí? Por su poderío, por su majestad, por quien es Él mismo, ¿no? Pero también debe de ser alabado por lo que Él genera, hace, hizo y hará en cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto es algo que es tremendo. Nosotros podemos alabar a Dios porque hemos podido encontrar esa misma libertad, por ejemplo, que había encontrado el pueblo de Israel. Tenemos que hacer un poco de historia y recordar que el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud en un principio, ¿no? Y cómo es que Dios le libera y lo va llevando, ¿no? De la mano, ¿no? A regañadientes en algunos momentos porque, ¡ah! A veces el hombre es terco y necio en su corazón, pero al fin de cuentas, pasados 40 años, lo que hace Dios es llevarlos a una tierra a lo cual Él les prometió, ¿no? Y les da una garantía de que Él va a ser su Dios. Y esto es algo que es tremendo y es hermoso, ¿no? Y esa misma garantía que Él dio al pueblo de Israel a través de nuestro Señor Jesucristo ahora nos es extendida a cada uno de nosotros. Y por estas cosas es que Él debe de ser alabado, ¿no? Como Él también nos rescata de la esclavitud, del pecado, nos lava, nos limpia, nos perdona, ¿sí? Nos da vestiduras nuevas y permite que nosotros podamos tomarnos de su mano y ir caminando con Él, ¿no? Me encanta cómo dice hermosa provincia, el gozo de toda la tierra en el verso 2, ¿no? Pero realmente esto es algo que estaba sucediendo, ¿no? En el pueblo de Israel, ¿no? Cómo es que ahora se encontraban en una estabilidad, se encontraban en paz, se encontraban en un estado que tenía poderío, ¿sí? De manera militar, fortaleza, no por ellos mismos, sino porque es Jehová de los ejércitos el que tiene el pleno control, la estrategia, la soberanía de absolutamente todo, ¿no? Y vemos cómo Dios los establece ahí, ¿no? Y ahora se encuentran muy bien, ¿no? Ahora, con nosotros también es de esta manera, ¿no? Ahora nuestra vida es totalmente diferente. La gente también puede ver algo hermoso ahora en nosotros, ¿no? Cuando antes estábamos esclavizados por el pecado, y llámalo, ¿no? De cualquiera de las formas en que lo habla la Palabra de Dios, ¿no? Idolatría, mentira, chisme, contiendas, disensiones, ¿no? Pecados de carácter sexual, ¿no? Drogas, alcoholismo. Todas estas cosas de las que Dios nos ha rescatado, nos ha lavado y nos ha limpiado, es algo que la gente puede ver, y puede ver ese cambio en nuestra vida, ¿no? Y ahora hay gozo en cada uno de nosotros, incluso en la gente que nos rodea, ¿no? Y esto es algo que es totalmente hermoso. Y así como esa hermosa provincia se llenó de gozo con gente de toda la tierra, porque esto es algo real a través de nuestro Señor Jesucristo, ahora aquellos que eran considerados gentiles, ¿sí? Ahora forman parte del pueblo de Dios y de su familia, ¿no? Y van a poder gozar de muchas de las bendiciones que les habló Dios a futuro. Y esto es algo que es totalmente hermoso. Pero en el verso 3 me dice, Como Dios es conocido, ¿por qué? Por ser refugio. Y esto es algo que nosotros podemos entender de una manera plena y completa, ¿no? Al entender que el Espíritu de Dios habita y mora en nosotros, ahora nosotros podemos tener esa relación estrecha a través de Jesucristo también, y poder tener esa relación con Él. Y en los momentos de agidez, en los momentos donde hay problemas, donde hay circunstancias adversas, donde hay temor, donde hay angustia, nosotros podemos ir a refugiarnos con Dios, ¿no? Porque Dios es realmente hermoso. En Romanos, por ejemplo, nos dice que nos guarda en el hueco de su mano, y el que estemos nosotros guardados en el hueco de su mano, es algo que es realmente hermoso, ¿no? Porque nos habla de una plena protección de cualquier lado, ¿no? Que pudiera poder llegar los problemas, los enemigos, las angustias, las enfermedades, cualquier cosa que pudiese llegar, Dios está en pleno control y en pleno cuidado, ¿sí? Así que confiemos en Dios, y recordemos que Él es, ¿qué? Nuestro refugio, ¿no? Y continúa diciendo, los versos 4, cómo es que es Él con cada uno de nosotros, ¿no? Dice cómo se reunieron los reyes, sintieron ahora temor y temblor por ver todas estas cosas, ¿no? Que Dios hace en la vida del hombre. Y te digo algo, realmente Dios hace estas cosas en cada uno de nosotros, ¿sí? Si tú te das cuenta, cuando antes la gente se acercaba a la mejor a ti, te ofrecía un cigarro y tú le decías, Nel, no, gracias, paso, no quiero, ¿sí? Pues llega el momento en que a la mejor ya, este, podrá ofrecerle a otros, pero a ti no, ¿no? Y va a decir, no, Él no fuma, ¿no? No, Él no toma, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Se van viendo, ¿sí? Se van reuniendo y van siendo quitados, ¿sí? Incluso lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Hay unas fiestas que luego, este, pues no son algo que sean dignas en donde tú puedas estar. ¿Y qué hace Dios? Los quita, ¿no? Ellos mismos dicen, no, no lo invites, ¿para qué lo invitas? Nada más nos va a estar amargando el momento, ¿no? Si nos va a empezar a hablar de Dios, ¿no? Y eso es lo que va haciendo, los va alejando, los va haciendo a un lado, ¿no? Los mismos problemas también se ven, este, alejados de ti, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes ver cómo es que Dios empieza a actuar en tu vida y de diferentes formas, ¿no? Porque hay un cambio que es interno, pero que también se ve ese cambio de manera externa y empieza a actuar Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues la gente se maravilla, ¿no? Dice, y viendo ellos, ¿qué? La ciudad, ¿sí? En estos casos lo vamos a tomar nosotros o lo vamos a traspolar a nuestra vida. Dice que se maravillaron. Y esto es algo que sucede. Así que, confía en Dios, ¿sí? Nuestra confianza en Dios nos debe de llevar más allá, ¿sí? A que la gente pueda ver y vislumbrar lo que Él hace en cada uno de nosotros. Ahora, cuando la gente nos ve, se maravilla, ¿no? Es que, ¿cómo pudo hacer ese cambio, no? Si yo lo conocí, era así, 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 ¿no? Y Dios, ¿qué es lo que hace? Termosea. La gente se maravilla. El enemigo que te quería atacar de una manera constante, ¿sí? Ya se aleja, ¿no? Me encanta cómo dice que Él quiebra, ¿no? Los arcos, ¿no? ¿Sí? Y quiebra, ¿qué? Las naves, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente hace que el enemigo realmente ya no te quiera acechar porque dice, uy, es que por ahí yo ya no puedo. Realmente Adán ya hizo ese cambio, ¿sí? Ya se lo entregó a Dios. Dios se está ocupando de ello, ¿sí? Y ya no puede caer por ahí, ¿no? Y entonces el enemigo, ahora sí, el diablo, el demonio, Satanás, como quieras llamarle, ¿sí? Empieza a acecharte ahora de otras formas, ¿no? Porque eso no va a parar, ¿sí? Y la aflicción y la angustia que en ocasiones nos puede ocasionar tampoco van a faltar, pero realmente no pasa nada, ¿sí? Porque nosotros tenemos que recordar que nosotros encontramos refugio en Dios y Dios es muchísimo más grande que el mismo enemigo, ¿sí? Que cualquier circunstancia, que cualquier problema que nosotros podamos enfrentar. Muchas veces yo te he puesto este ejemplo, ¿no? De cómo es que el enemigo puede parecer una simple hormiga, ¿sí? Cuando Dios es realmente inmenso, ¿no? Y yo, por ejemplo, con mis hijos les digo, imagínate, dijo, que el diablo es un hormiguita y que Dios viene aquí con una pata de un elefante gigante y la aplasta, ¿sí? Realmente no tiene algo con qué compararse el enemigo, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Incluso el enemigo está sujeto al mismo Dios Todopoderoso que nosotros tenemos, en el cual creemos y confiamos. Y esto debe quedar muy bien cimentado en nuestro corazón. ¿Recuerdas el pasaje en donde Satanás va y pide permiso para poder molestar a este Job, ¿no? Y es algo que podemos nosotros ver, ¿no? O cuando le dice, oye, Pedro, pues ya te pidieron, ¿no? Para que te zarandieran un ratito, ¿no? Pero me encanta cómo contesta también Jesús, ¿no? Pero yo ya he abogado por ti, ¿no? Entonces, estas cuestiones, ¿sí? Va a llegar el momento en que tú vas haciendo esos cambios, la gente se va maravillando porque queda espectacular como era esta ciudad, ¿no? Que el enemigo al verla con esas fortificaciones, con esa firmeza en sus muros, ¿sí? Dijeron, pues no tenemos nada que hacer por acá, ¿no? Realmente tienen con qué darnos, ¿no? Y no solamente por lo que ellos ya tienen o su mismo ejército, ¿no? Porque todos conocían la clase de Dios que tenía. Y esto era realmente lo que infundía el temor y el miedo en cada una de estas personas, ¿no? De estos enemigos que podía llegar a tener el pueblo de Israel. Y lo mismo pasa acá con Dios, ¿no? Cuando el enemigo viene, ¿sí? Dios, ¿sí? Nos cuida, nos protege, es en nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues el mismo enemigo dice, no, pues no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene una protección especial con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ama, ¿sí? Y dice que lo está cuidando, ¿no? Y por lo tanto, no me dieron permiso y no se puede, ¿no? Va a haber otras ocasiones en que a lo mejor sí le den permiso. Tu fe también tiene que ser mostrada y probada. ¿Sí? Pero no tenemos nada que temer. No tenemos nada que rehuir. No tenemos que estar de chillones. Simplemente confiemos en nuestro Dios, ¿va? Y continúa, ¿no? En el verso 8 diciendo, como lo oímos, así que lo hemos visto, ¿no? Y esto es algo que es realmente fabuloso y maravilloso. Porque entonces nosotros podemos entender que el Dios que tenemos, ¿sí? Es alguien que va a ser fiel. Que cada vez que él nos habla, ¿sí? Esto va a quedar guardado en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. Y entonces vamos a decir, ¡ah! Dios dijo que si yo hacía esto de esta forma, ¿sí? Iba a pasar esto. Ok. ¿No? Y entonces ya vas ahí. Vas en medio del tráfico. Vas manejando. Se te meten bien machín y aguantas presión, ¿no? Pero es más adelante que se le vuelve a meter feo a otro, ¿no? Y ya se empiezan a decir de palabras, ¿no? Y hemos visto en las noticias, ¿no? Y cómo incluso se baja, ¿no? Confusca y pum, ¿no? Y ahí quedaron, ¿no? Simplemente porque no pudieron tener ese dominio propio, ese control. El cual Dios nos manda a tener, ¿no? Porque a través de su Espíritu Santo nosotros podemos tener ese mismo dominio propio, ¿no? Y entonces lo que oímos, ¿sí? Es lo que hemos visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y esto es algo que tú tienes que tener claro. Y cuando Él nos dice que eres perdonado de todos tus pecados, tú puedes decir, yo lo escuché, ¿sí? Y Dios me ve de esta forma, ¿sí? Ya no se acuerda más de lo que hice. Por lo tanto, ahora voy a caminar y voy a andar de la misma manera que Él desea. Que yo ande, que yo camine, ¿sí? Y eso es lo que debemos de hacer. Confiar en Dios y en su fidelidad, ¿no? Muchas veces te he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Es lo suficientemente confiable Jesucristo para que yo le crea y haga lo que Él me pide? La respuesta es sí. Jesucristo es lo suficientemente confiable. Él es el Dios que es confiable, fiel, verdadero, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo depositar mi fe en Él, ¿sí? Así como lo oímos, así lo hemos visto. Así como Dios dijo que iba a hacer las cosas, es que es una certeza, ¿sí? No necesitamos un notario público para que cumpla su palabra, ¿sí? Nuestro Dios es la misma verdad, ¿sí? Así que confía en Él. Y si Él dijo que un día regresará por ti, ¿sí? Lo va a hacer, ¿no? Y dice que todo ojo lo va a ver. Eso va a suceder, ¿no? Entonces, tengamos nosotros esta confianza plena, completa, ¿sí? Y tenemos que ver que nuestra fe es algo que es razonable, ¿sí? Y para eso, la evidencia está ahí, puesta en la mesa. Estira tu mano y tómala, ¿sí? Y me encanta cómo es que Dios sigue haciendo las cosas una y otra y otra vez en nuestra vida. Y cuando hemos visto esto, ¿qué pasa? Nuestra fe se afirma, se asienta, ¿sí? Se robustece, ¿no? Y es algo que podemos verlo de una manera tan evidente, ¿no? Nosotros pudimos verlo, por ejemplo, en la vida de nuestro hermano Manuel. Realmente, cómo es que Dios fue fiel con Él, ¿sí? Y le extendía la vida una y otra vez. Y es algo hermoso, ¿no? Ahora Él la ha sanado de una manera completa, plena. Lo hemos visto con nuestra hermana Gloria, ¿no? Cómo es que vino la enfermedad a ella, ¿sí? Y Dios la restauró por completo. Con Carlita, de la misma forma, ¿no? Dios actúa de una forma con unos y de una manera con otros. Todo conforme a su voluntad. Todo conforme a su propósito. Todo conforme a su designio, ¿no? Y así lo hace. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Muchas veces nuestra fe puede ser menguada, ¿sí? Pero tiene que volver a acrecentarse, reafirmarse en Jesucristo. En permitir que Él sea el que haga la obra, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Confía en Dios y Él hará, ¿sí? Pon tu fe en Él. El Dios en el que creemos es el Dios verdadero. El Dios en el que creemos es confiable. Es alguien en el cual podemos depositar nuestra fe sin equivocarnos, ¿no? Y sigue mencionando, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, ¿no? Y de entrada primero nos dice, ve al templo, ¿no? Ve a la iglesia. Ve, reúnete. ¿Por qué? Porque en estos lugares nosotros podemos encontrar a Dios, ¿sí? Podemos encontrarle a Él, podemos escuchar Su Palabra, podemos nosotros compartir aquellas situaciones por las que hemos pasado y nuestra fe se va fortaleciendo, ¿sí? Y esto es algo que debe de traer contentamiento a cada uno de nosotros, ¿no? Por lo que Dios hace, hizo y hará, ¿no? Podemos ver ahora el testimonio de nuestro hermano Memo, ¿no? Cómo es que le operan su columna y Él ha sido restablecido. Ahora tú lo ves caminando allí en la iglesia, ¿no? Este, y es algo que es maravilloso, ¿no? Y cuando tú ves, dices, ah, nuestro Dios es hermoso y es confiable, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Cuéntale a otros, ¿sí? De cómo su misericordia te ha alcanzado a ti. ¿Cómo en esos momentos en los cuales tú ya no encontrabas salida, donde la situación se veía muy ruda, muy difícil, que tú decías, de esta no la libro, no salgo? ¿Cómo es que Dios, sí, toma esas situaciones, sí, y las transforma? ¿Para qué? Para mostrar su poderío y su majestad. Y lo que queda para nosotros es abrir nuestra boca y alabarle y bendecirle por quién es Él, ¿sí? Así que, hermano, te invito a que no faltes a la iglesia. ¿Sí? Lo hablamos apenas el domingo. Nos habló a nosotros, ¿sí? De una manera muy clara y precisa. Y lo vuelve a hacer, ¿no? No. ¿Dónde es que tú vas a encontrar a Dios? En su templo, ¿sí? ¿Dónde es que tú te vas a acordar de su misericordia? En este lugar, ¿no? Porque es real que hablan de los testimonios que tienen y haces esa introspección en tu vida y dices, ¡guau! Esto es algo increíble porque sí lo he hecho en ellos, pero también lo he visto en mi vida, ¿no? Y tú dices, realmente Dios ha puesto pan en mi mesa, ¿sí? Ha puesto vestido, calzado, ¿no? Me ha dado para cada una de mis necesidades, ¿no? Y a lo mejor hay momentos en los que hay abundancia, hay momentos en los que hay escasez, pero Dios siempre muestra su misericordia, ¿no? Y entonces, esto nos lleva a anunciar a Dios cómo es Él en nuestra vida, ¿no? Sabemos que no es el propósito principal, no el anunciar cómo es Dios en nuestra vida, ¿no? Sino la obra que hizo Jesucristo, ¿no? Y cómo es que vino Él a rescatar a cada una de las personas, ¿no? Vino a todo el mundo, ¿no? ¿Para qué? Para salvarlo, ¿no? Ese es el propósito principal. Pero podemos entender que a través de estos testimonios que nosotros damos, la gente también puede ser receptiva a ellos, ¿no? Pero al momento en que nosotros anunciamos el nombre de Dios, también mostramos alabanza, gratitud, ¿no? Y esa esperanza viva en cada uno de nosotros, aunado con que lo podemos dar junto con el mensaje del Evangelio, ¿no? Y esto es algo que es hermoso porque la gente necesita escuchar, ¿no? El Salmo nos dice conforme a tu nombre o Dios, ¿sí? Así ha de ser la alabanza, ¿no? Que hemos de dar a la tierra el anunciarlo, ¿no? Pero también nos dice que ya va hay que justicia, ¿no? ¿En dónde? En su diestra, ¿sí? Y es que esto de justicia también nos llama a que en algún momento va a haber un juicio. ¿Y cómo es que la gente necesita escuchar del mismo Jesucristo, el Dios Todopoderoso, que se encarnó, ¿para qué? Para salvarnos, ¿no? Y este es un mensaje que nosotros tenemos que dar. La gente necesita a Dios porque sin Dios está perdida, ¿no? La gente se puede examinar ante la misma ley de Dios, ¿no? Y decir, he robado, he mentido, he blasfemado el nombre de Dios, he codiciado lo que tiene mi hermano, ¿no? A su hombre o a su mujer, ¿no? Y tú puedes decir, en estas cosas he caído, ¿sí? Y si Dios hace un juicio y ve estas cosas, estas faltas que he cometido ante Él, Él va a ver que quebrantí, que rompí la ley. Y en el momento en que quebrantas y rompes la ley, eres llamado a juicio, ¿sí? Esto es algo que sucede, es algo totalmente lógico. Si yo rompo la ley aquí en este mundo, ¿qué es? ¿Qué va a pasar? Pues me van a apresar y va a haber un juicio, ¿no? Y alguien va a dictar una sentencia. Lo mismo sucede con Dios, ¿sí? Donde Él es el juez, donde Él mira las obras de cada uno y las va a juzgar. Y si tú rompiste su ley, vas a tener que pagar la multa. Lo maravilloso de todo esto es que Jesucristo vino a pagar esa multa, ¿sí? Pero necesitamos reconocerle como nuestro Señor y Salvador y depositar nuestra fe en Él. Y esto el mundo necesita conocerlo, ¿sí? Que su diestra, ¿sí? Está llena de justicia. Y así como es un Dios que muestra misericordia, también es un Dios que es justo. Y que le ha de dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Y dice que cuando sucedan estas cosas va a haber contentamiento, ¿sí? ¿En dónde? En el monte de Sion, ¿no? En que se gozarán las hijas de Judá. Va a haber un contentamiento. Porque los hijos, ¿sí? Y las hijas que hayan reconocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pues no van a tener ningún problema, ¿no? Va a haber este juicio y van a decir, Oye, ya se pagó esta multa, ¿sí? Él ya puede pasar, ya se puede ir. Él es libre de todos estos cargos, ¿sí? Y esto es algo que sucede, ¿no? Entonces, hay un acontentamiento en cada uno de nosotros. Por supuesto, ¿no? Aunque tenemos nosotros todavía una tarea grande de poder comunicar el Evangelio a todas aquellas personas que amamos. Y continúa diciendo, ¿no? Que caminemos por alrededor de Sion, ¿no? Que veamos cómo son sus torres, ¿no? Y que consideremos absolutamente todo, ¿no? Su antemuro, ¿no? Y que miremos sus palacios. Y esto es algo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida, ¿no? Tal vez, ahora ya no sea que tengamos que contar las torres o el antemuro que hay, ¿no? Sino que nosotros tenemos que considerar cómo es que Dios es bueno con cada uno de nosotros y nos da esa provisión y esa bendición a cada uno de nosotros, ¿no? Pone alimento en tu mesa, te da vestido, calzado. Esto, todo, promúlgalo, coméntalo, ¿no? ¿Con quién lo vas a comentar? Con la generación que viene, ¿no? Es decir, tus hijos. Cuéntale cómo es que Dios te provee de cada una de tus necesidades. Te da comida, techo, calzado, ¿sí? Por supuesto. Alábale por ello. Comunícaselo a los tuyos. Que sepan que de ellos pueden confiar en Dios y que Él se va a ocupar de ellos, ¿sí? Que fortalece la fe de ellos, que ellos puedan observar con esa evidencia razonable y verificable, ¿sí? Y evidente que Dios es parte de sus vidas, ¿sí? Y esto lo hace, ¿para qué? Para tener cuidado con los tuyos, ¿sí? Pero también se refiere a que tú observes, ¿sí? Cada palabra que Dios nos da, nosotros debemos de atesorarla, verla y comunicarla a cada uno de los miembros más pequeños de nuestra familia o los más grandes. No importa. La generación venidera, a los tuyos, ¿sí? Comunícales quién es Dios, quién es tu Dios, quién es su Dios, ¿sí? Fortalece su fe. Porque es su Dios y es nuestro Dios de una manera eterna y para siempre. Y en esto podemos nosotros tener esa confianza, ¿sí? Primero, que nuestro Dios es el Todopoderoso y es eterno, ¿sí? Pero también que va a ser, y es nuestro Dios, ¿para qué? Y por la eternidad, para siempre, ¿sí? Porque nuestra vida no se queda aquí. Él dice que nos va a guiar más allá de la muerte. Y ya lo hizo, ¿sí? Él nos ha guiado más allá de la muerte, a través de su muerte y su resurrección y su promesa. De que hemos de estar junto con Él de una manera eterna. ¿Quiénes? Los que le hayan reconocido como su Señor y su Salvador. Así que ten esa confianza, ¿sí? Y transmítela a cada uno de tus hijos. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Conociendo a tu Dios, ¿sí? Conócelo, búscalo, como en estos momentos. Al día de mañana, hermano, vamos a tener estudio allá en Familia de Dios a las 8. Ven, reúnete. Va a ser de bendición para tu vida, para los tuyos, para la generación venidera. El sábado, también, conéctalos a mediodía. La familia Kids van a tener un momento en el cual ellos van a aprender quién es su Dios, ¿sí? Así que, procura anunciarle esto a la generación venidera. Que Dios te bendiga, hermano. ¡Suscríbete al canal!